Música Estuve esperando esta gran pelea desde que inicié mi aventura con Juan y el resultado no me defraudó. El guerrero jaguar es hasta ahora el rival más difícil al que he tenido que enfrentar. Música Se requiere de un manejo de control impecable, una concentración absoluta y de repetir la pelea varias veces con el fin de identificar los patrones y las mecánicas para poder derrotar. Aunque aún así sigue siendo muy difícil. Música Música